¿Cuál es el primer tiempo? La situación del gane porque pasaríamos a la final con ello En la segunda parte le faltó contención y un buen partido porque los jóvenes no faltaron Lo que le faltó fue procedencia a Tomás Boy ¿Para qué canal salgo? Bien, bastante interesante, vamos a pasar arriba Monarcas Lo dicho de la otra vez, que pensé que el Morelia no iba a pasar y es lo máximo, vamos a ser campeones otra vez ¿Le gustó la forma de jugar hoy? Sí, sí me gustó mucho y más con el Compros Azul, me gustó mucho más Muchas gracias Pues un muy buen primer tiempo y el segundo pues ya bajaron un poco los brazos, como que hubo conformismo ya con el marcador ¿Crees que le alcance para llegar a la final? Yo pienso que sí, sí, yo pienso que sí, si juegan como en el primer tiempo yo pienso que sí Que sí, que sí hay manera de llegar a la final Sensacional, pero me hubiera gustado un 2-0, no un 2-1 Siento que el primer tiempo fue mejor que el segundo ¿Le alcanzarán a Monarcas para llegar a la final? Creo que sí, estamos jugando mejor de visitantes que de locales Esperamos que de hoy en 8 nos vemos aquí en la final Este, y creo que Tomás Boy se echó para atrás O sea, tuvo para haber matado el 3-0, 4-0 ¿Le alcanzarán a Monarcas para llegar a la final? Creo que sí, está jugando muy bien Este, con Cruz Azul se vio que en los primeros 30 minutos metió dos goles pronto Y ahorita también está jugando muy bien Nada más que, pues desgraciadamente otra vez se echó para atrás Lo mismo de cuidar el marcador, 2-0, 2-0 Pudiendo meter el 3-4-0, matar aquí, está peligroso allá ¿Alcanzará el equipo para llegar a la final? Ah, como chingados, no De que va a llegar, va a llegar y voy a estar aquí otra vez en la final El primer tiempo, el segundo no mucho Creo que les faltó pues más No sé si garras, como que dijeron ya, estamos seguros ya Como que les faltó empuje en el segundo ¿Hubo conformismo? Creo que sí, bueno, según mi apreciación ¿Y le alcanzarán a Monarcas para llegar a la final o no? Estoy segura que sí, es que tienen con qué Y sí, si juegan como jugaron con Cruz Azul, claro que le alcanza No, Morelia jugó muy bien hoy Si seguimos jugando así, no tenemos con qué pedir el campeonato Ni Tigre ni nadie nos va a ganar Si seguimos jugando así, seremos campeones seguramente Y seguiremos apoyando a Morelia aquí y donde sea Morelia adelante ¡Morelia! Vamos adelante Morelia ¡Gracias!